Bastiones ucranianos destruidos con proyectiles rusos de alta precisión de Krasnopol. Las tropas rusas están reprimiendo metódicamente la defensa de las fuerzas armadas ucranianas en la dirección de Avdivka. Las posiciones de fortificación del enemigo, preparados según las normas de la OTAN durante 8 años, están siendo destruidos con munición rusa de alta precisión. Para asegurar el avance de los grupos de asalto, la artillería desplegó armas de alta precisión, misiles guiados Krasnopol de 152 milímetros con la ayuda de los cuales se destruyeron varios bastiones clave del enemigo, dijo el servicio de prensa del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular de Donetsk en un informe. El video muestra el resultado de las municiones guiadas por láser. En algunos casos, incluso los depósitos de municiones perfectamente defendidos de las fuerzas armadas ucranianas son atacados. La nube en forma de hongo que se eleva tras la explosión indica que el arsenal subterráneo estaba completamente lleno de armas. El Krasnopol puede compararse favorablemente con los misiles guiados estadounidenses M712 Copperhead y M982 Excalibur. Mientras que la precisión de la munición estadounidense es del 92%, la de los obuses rusos con proyectiles Krasnopol alcanzó el 96%. A diferencia de las municiones estadounidenses, los proyectiles rusos pueden alcanzar equipos en movimiento y también pueden utilizarse para la guerra de contrabatería y la destrucción de centros de control, búnkeres y puentes del enemigo. La precisión del objetivo, unida a una potente ojiva, aumenta la eficacia del fuego de artillería y garantiza la destrucción del objetivo. Además, el trabajo conjunto de los operadores de drones y los equipos de artillería de la centésima brigada de la milicia popular de Donetsk cerca de la aldea de Neverskoye impide literalmente que el enemigo levante la cabeza de las trincheras. Como resultado, los soldados desmoralizados de las fuerzas armadas ucranianas se rinden. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.